Las cosas son difíciles, ganar dos Champions seguidas no es nada fácil, pero el torneo empieza de cero de nuevo, estamos todos ahí, confiamos en el equipo que tenemos, en el cuerpo técnico, ya no pensamos en que llevamos dos seguidas, sino en que esto es una nueva, que hay que afrontar con las mismas ganas que afrontamos las anteriores. Nadie nos asegura que lo vamos a ganar, pero la ilusión, la fe, el esfuerzo, las ganas, la confianza tiene que ser grande como la hemos tenido hasta ahora y eso es lo que nos motiva, el saber que empezamos de cero igual que todos, que tenemos un gran equipo, que tenemos talento, que tenemos esa unión y que eso nos puede llevar a obtener otra Champions.